En Radio Guatapurí, CONFASESAR presenta la noticia positiva, CONFASESAR estamos cumpliendo sueños. Ese es el trailer de la película Río de Cenizas que se estrena hoy en la capital de la República, exactamente en la Cinemateca Distrital de Bogotá. Y allí, en esa película, participa como coprotagonista la actriz cesarense Luisa Vides Galeano. Ella es sobrina de Gali Galeano, hija de Nero Jesús Vides y Patricia Galeano. Ella en la actualidad reside en Madrid, España. Y precisamente desde aquí la saludamos a esta hora para conocer detalles de lo que ha sido esta producción. Con los buenos días, hablemos un poco de lo que es esta película Río de Cenizas. Luisa, bienvenida a Radio Guatapurí. Hola Roger y a todos los oyentes de Radio Guatapurí. Primero que todo, muchísimas gracias por abrir este espacio para el cine colombiano, que siempre es bonito mencionarlo. Y nada, Ríos de Cenizas es una película muy especial, dirigida por Alberto Gómez y protagonizada por Juan Fernando Sánchez y coprotagonizada por esta servidora. Es una película de mucha reflexión que habla sobre el camino de Esteban, que es un hombre que atraviesa por muchos conflictos personales que terminan dañando su hogar y a sí mismo a él. Y 22 de junio se va a estrenar en la Cinemateca de Bogotá a las 4 de la tarde. Así que si alguno de los oyentes de Radio Guatapurí está por Bogotá, los invitamos para que no se pierdan esta maravillosa película. Una película llena de Santander, porque fue rodada en esas hermosas tierras y llena de muchísima reflexión personal, donde la salud mental es el tema principal. Hay que apoyar el cine colombiano, hay que apoyar el arte y nada, los esperamos. Luisa, ya conociendo de qué trata Ríos de Cenizas, hablemos un poco de usted, de sus inicios. ¿Cómo llega usted a ser hoy una gran actriz? Bueno, yo vengo de familia de artistas, entonces la vena artística siempre estuvo muy presente desde mi infancia. Estudié en la Academia Superior de Artes de Bogotá ya de manera profesional, estudié actuación. Me dediqué muchos años a hacer teatro hasta que en el 2016 protagonizó mi primera película que se llama Oscuro Animal, dirigida por Felipe Guerrero. Y empieza mi camino como actriz trabajando en distintas producciones, como lo son La Luz de Mis Ojos, dirigida por Jorge Alitriana, Caminos, dirigida por Oscar Bonta, Pasajeros. Bueno, en Colombia afortunadamente he podido trabajar como actriz tanto de cine como de televisión. Y nada, hace tres años me vine a vivir aquí a España y se me abrieron las puertas afortunadamente muy rápido. En donde trabajé con uno de los personajes principales de una serie que se llama Hit para televisión española. Trabajé en Sky Rojo. Bueno, y hace poco estrené mi tercera película aquí que se llama La Maniobra de la Tortuga. Y así he estado en estos últimos años con mucha paciencia y mucho amor tocando puertas y abriéndose algunas. Luisa, y en esta película Ríos de Ceniza, ¿cómo se da su participación para llegar a ser la coprotagonista? Bueno, es una anécdota que me parece muy bonita y muy actual. Y es que, pues la verdad, Alberto, el director, decidió hacer un casting masivo y abierto por redes sociales. Y yo, como cualquier actor o actriz, llegué a través de una publicación de Facebook que vi y presenté el casting. Así hice varios filtros y afortunadamente me gané el casting. Pero aprovecho para decir que las redes sociales pueden abrirte puertas muy bonitas. En este caso, o en mi caso, lo fue Ríos de Ceniza. Así es. Luisa, agradecemos por estar con nosotros. Éxito en esta nueva producción donde usted es coprotagonista. Nada, Roger, a ti. Gracias por abrirme este espacio y sobre todo por abrirle este espacio al cine colombiano que tanto está abriéndose hoy en día y que está generando tanto ruido a nivel internacional. Esperamos que siga así, que siga creciendo y que nos siga dando noticias lindas. Y a todos los oyentes de Radio Guatapurí, les habla Luisa Vides. Les envío un beso y un saludo desde aquí, desde España. Abrazos. Luisa Vides, nuestra protagonista de la Noticia Positiva hoy, pues participa como coprotagonista en la película Ríos de Ceniza que se estrena hoy en la Cinemateca Digital de Bogotá. Es nuestra Noticia Positiva en la Tribuna del Cesar. La Noticia Positiva en Radio Guatapurí fue presentada por Confasesar. Estamos cumpliendo sueños.